Este día domingo, el 1 de septiembre, vamos a hacer un bingo de beneficio a las familias Ceballos y Soria, quien ha tenido un accidente con un colectivo hace un tiempo atrás, y bueno, por cuestiones de trabajo, no está podido llevar ganancias a su casa, por eso mismo el centro vecinal le va a dar una manito, ofreciéndole lugar y alguna donación para que puedan solventar algunos gastos familiares. ¿Qué horario va a ser? El mismo horario que se trabaja siempre, es desde 15 horas en adelante, y bueno, te invito a toda la población del barrio y del barrio que no sea del barrio también. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta jornada? No, generalmente como el mismo sistema que se hace siempre, va a haber premios cartones, lista de 6 cartones, desde 30 pesos, que sean accesibles, ahí no tengo todavía bien una lista de los premios que va a haber, pero aparentemente se han conseguido bastantes cosas, así que bueno, por eso mismo invitamos al vecino en general. Es importante, ¿no?, que el centro vecinal sirva para hacer este tipo de acciones solidarias. Es que parece, ese es el trabajo del centro vecinal, es atender a los vecinos y tratar de dar una mano cuando se pueda y va que todo eso, ¿no? Imagino que todavía deben estar recetando alguna donación o también pueden aportar algún número de teléfono para que la gente que no pueda ir lo acerque, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo ahora en la red social del centro vecinal voy a subir todos los datos. Bueno, está mi número de teléfono, también hay, por las dudas, si lo quieren hacer más fácil y si no, voy a subir los datos de la familia para que, en todo caso, si hay alguna ayuda, se la pueden alcanzar. Recién nombrás que, bueno, es para este hombre que tuvo un accidente. ¿Qué tipo de accidente con el colectivo? Aparentemente lo chocó con colectivo y por eso mismo que ha estado un buen tiempo sin trabajar este hombre y, bueno, por eso mismo que dio una mano al centro vecinal y el centro vecinal cumple.